Lo mejor del vino es que se comparte. Amigos de De la Vida a la Vida, yo soy Juan Ferflores y estoy muy emocionado de estar nuevamente con ustedes porque el día de hoy tenemos un episodio de lujo. Tenemos un invitado estrella, un joven actor mexicano que en los últimos años nos ha deleitado con infinidad de proyectos. Cindy La Regia, La Serie Atrapada, Rosario Tijeras, son algunos de los nombres de los proyectos que este joven actor mexicano ha tenido durante los últimos años. Cine, teatro, televisión, fútbol, son algunas de las pasiones que este joven actor comparte el día de hoy con nosotros y que tendremos el gusto de degustar con él una copa de vino. Señoras y señores, Giuseppe Gamba. Amigos de De la Vida a la Vida, estamos aquí desde el Wine Bar con el buen Giuseppe Gamba. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, carnal? Muy bien, compadre. Todo en orden, todo bien aquí ya. Regresando a la nueva normalidad, ¿no? Pues sí, intentando, poco a poco. Poco a poco. Oye, pues primero que nada, felicidades porque, bueno, con este proyecto de Cindy La Regia fue de los proyectos mexicanos que alcanzaron a entrar safe a los cines antes de que, pues bueno, todo esto se viniera como encima, ¿no? Entonces, muchas felicidades por eso. Muchas gracias, la verdad es que sí, nos tocó, creo que de tiempo nos fue muy bien. De hecho, la película sí va a estrenar el año pasado, en mayo, pero cuando vieron bien era como al mismo tiempo que Avengers y fue como, no, párale. Y nos venimos este año y nos fue muy bien. Creo que las fechas estuvieron perfectas para la película. No, y aparte muy buenos comentarios. O sea, realmente era de esas películas que yo platicando con mis amigos, platicando con mi familia, fue así. Era como de, oye, ¿ya la viste? No, o sea, es que tienes que verla. Creo que fue un humor muy bien aterrizado, ¿no? Creo que justo lo que la película tiene es que es honesta, ¿no? O sea, no aspira como a leccionar ni a contar cosas. Y creo que de repente suena tan elemental, pero el objetivo del cine o del teatro o de la televisión es contar historias y a veces nos olvidamos de contar historias. Y creo que Cindy regresa un poco a eso, como a la simpleza y a la sencillez de contar nada más una historia. Sí, así es. Además, creo que se, no sé, como que tenemos un estereotipo a lo mejor del regio, ¿no? Entonces, en esta película como que lo hacen, lo tropicalizan mucho y lo entendemos y lo vemos de una manera como un poquito más natural. Digo, obviamente, tocando la comedia, pero... A mí me hace muy feliz la película por muchas cosas, por los estereotipos, pero no solo hay un estereotipo del regio, hay un estereotipo del regio, hay un estereotipo del chilango, hay un estereotipo del fresa, hay un estereotipo del hipster. Hay un estereotipo del cine mexicano, ¿no? Donde nosotros recibíamos críticas de la película de personas que ni siquiera la habían visto. Y era muy bonito porque justo el objetivo de la película es decir, sí, todos somos algo, pero también hay singularidades dentro de lo que somos, ¿sabes? O sea, sí, Cindy es regia, pero no todos los regios son exactamente la misma persona. Sí, este güey es un fotógrafo hipster, pero no todos son la misma persona. Y sí, esta película es mexicana, pero no todas las películas mexicanas comerciales son iguales. Exactamente. Oye, no, pues está padrísimo, de verdad que, repito, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y me gustaría muchísimo, pues bueno, hay muchas personas que nos están viendo en este momento que a lo mejor tienen la aspiración de ser actor, ¿no? De ser actriz como tú. Y queremos saber, pues, tu origen, o sea, ¿qué onda? ¿De dónde naciste? ¿De dónde vienes? ¿Cómo inició tu amor por este ámbito, por esta rama de las artes? Pues nací en la Ciudad de México, soy hecho y criado en la gran Ciudad de México, soy un chilango bastante orgulloso. Crecí aquí, fui en escuelas de mis reyes, mis papás querían, con muchísimas ganas de que yo fuera su hijo mi rey, y no les fallé, perdónenme, papá, si estás viendo esto, perdón por no ser mi rey. Y reboté entre muchas escuelas, la verdad es que era muy inquieto, y nunca, como que no encontraba mi camino. Siempre escribí, toda mi vida desde chiquito escribí. Me gustaba mucho contar historias, pero como que no encontraba justo el terreno fértil para las historias que yo quería contar. Y un día en una cena, en Año Nuevo, un señor me dijo, ¿y por qué no intentas entrar al CEA? Y dije, ok, y fui, hice mi audición para entrar al CEA, primero te formas y entregas tus fotos, y la madre, hice mi audición, y después me hablaron, como para un callback donde realmente si haces una audición, que tienes que actuar, y fue la primera vez que actué en mi vida, y no me quedé. Entonces, soy súper, súper ardido, y fui a la oficina de Eugenio Cobo, que es el director del CEA, y le dije, oye, man, yo creo que cometiste un error, ¿no? Y se rió, y me dijo, ¿por qué crees? Y le dije, no, pues yo lo hice súper bien, no sé qué. Y me dijo, vamos a ver las calificaciones, y la madre, y ya, al final me dijo, mira, vamos a hacer esto. Si alguien se da de baja, entras. Si no, no. Y yo, va, fierro. Y ese día, en la tarde, se dio de baja un güey, y me hablaron. Que sí, se ve que lo disfrutas en todos los escenarios, y las cámaras, o el espacio que se pueda proyectar, ¿no? Mientras esté comunicando un buen mes. Sí, actuar es mi cosa favorita. O sea, la verdad, sí. Y lo intento decir, y justo como soy muy abierto, como cuando tengo la oportunidad de comunicarlo, actuar es mi sueño, ¿sabes? O sea, es mi sueño hecho realidad. Y aunque me haya tropezado yo con mi sueño, porque no era como que de chiquito me ponía enfrente del espejo, y hacía como que ganaba un Oscar porque no era ese güey, pero cuando me lo encontré me di cuenta que ese era mi sueño de vida, ¿no? Y lo perseguí, y, o sea, digo, ahora mi carrera está teniendo como luz, ¿no? Y la gente me está volteando a ver, pero llevo, me gradué de la escuela hace 12 años, ¿no? O sea, he trabajado y he talachado, y le he pegado durísimo, y la verdad es que creo que los sueños se hacen realidad, solamente tienes que trabajar duro. Y qué bueno que lo dices porque, bueno, justamente en este espacio se presta, ¿no? También con la mesita de vino para hablar un poquito acerca de eso y también, pues, del camino que se tiene que atravesar, pues, para llegar a cumplir los sueños. Y en ese sentido creo que se nos atravesó algo, no solamente en el tema de la actuación, sino en prácticamente todos los ámbitos que fue, pues, esta pandemia. Con esto, ¿qué onda? ¿Proyectos que se bloquearon o qué proyectos vienen en este momento para Giuseppe? ¿Cómo está ese show ahorita? Pues, yo tenía justo mi año súper alineado, la verdad. O sea, estaba haciendo una película y luego hacía una película en mayo, y luego en julio me iba a Argentina a hacer otra película. Y, pues, al final no. Pero creo que justo, o sea, creo que el proyecto al que me encaminé ahora es a mi persona. O sea, de repente, en los últimos años he estado inmerso en un vértigo profundo de proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto, y creo que justo necesitaba respirar y como acercarme, pues, a mi mamá, ¿sabes? A mi papá, a mis hermanos, a este... Pues, a mi gente, a mis amigos. Creo que de repente descuidé un poco mi vida personal, ¿no? Aunque actuar siempre será parte de mi vida personal. Y mi proyecto es que es algo en lo que es una de mis obsesiones más grandes es ser cada vez un mejor ser humano. Y creo que este tiempo de parón me permite darme cuenta qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal, y encaminarme realmente hacia donde quiero ir como actor y como ser humano. Y creo que era una pausa tal vez necesaria para muchos. Es realmente estar de allá para acá, atrás, 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 y de repente... Y a final de cuentas, creo que digo, o sea, hay personas que le ha ido mucho peor que a otras, ¿no? Pero creo que justo estas pausas nos ayudan a darnos cuenta de qué es lo que en realidad queremos en la vida y lo que valoramos, ¿sabes? O sea, como hablaba con mis cuates y yo decía como, güey, o sea, nunca en toda la pandemia he dicho ¡Ay, me quiero ir a comprar ropa! ¿Sabes? O sea, es como, güey, quiero abrazar a mi jefa, güey, ¿sabes? O sea, quiero, no sé, echarme una chela con mis cuates, quiero, o sea, ¿sabes? O sea, quiero estar con mi gente y creo que justo es eso, valoramos lo importante, porque ahorita, pues, ¿qué? Nadie dice que, ay, me gustaría estar en un antro pidiendo un buen de perlas. O sea, ¿sabes? Como que siento que esas banalidades las vamos a poder ir limpiando de nuestro sistema y justo volvernos como más humanos y estar más conectados. Sí, sobre todo, no sé, yo lo... Además, a pesar de la distancia, es un momento en que se escucha muy romántico, tal vez, pero que hemos estado muy juntos y nos hemos dado cuenta de... ¡Ah, caray! Es que a lo mejor yo nunca había cruzado una palabra con el vecino que estaba a un lado, ¿no? De mi casa, ¿qué onda? Pues, te hice un pastel, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas. O contigo mismo. O sea, justo creo que de repente hay muchas excusas para huir de tu propia persona, para no estar contigo y creo que esta pandemia, pues, hay banda que sí realmente se ha vuelto loca porque, pues, no está acostumbrada a estar consigo misma, pero, pues, eres tú, ¿no? Y lo que no te gusta de ti, tú tienes las herramientas para cambiarlo. Entonces, justo tenemos este espacio de una cuarentena para cambiar todo lo que no queremos ser e idealmente salir de esto como mucho mejores seres humanos. Hola, amigos. Soy el sommelier Manuel Negrete. Estamos aquí en el Wine Bar del Concurso Mundial de Bruselas. Recuerden que lo mejor del vino es que se comparte. Estamos en esta ocasión con un vino de vinícola Rancho El Fortín. Es un vino que proviene de Coahuila, de la zona de San Buenaventura. Está más o menos a una hora y media de Monclova, Coahuila. Es una zona donde hace bastante frío en la mañana y llega a ser bastante cálido en la tarde, por lo cual nos da para hacer vinos tintos bastante equilibrados, como este merlot, que tiene muchas notas de fruto rojo y es bastante fresco. Tiene unas muy lindas notas de vainilla y de almendra tostada, que sin lugar a dudas lo hace un vino muy accesible, muy fácil, para que lo puedan disfrutar. Lo pueden encontrar aquí mismo en De La Vida a la Vida y aquí en el Wine Bar del Concurso Mundial de Bruselas, donde les podemos hacer el servicio perfecto de esta botella para que lo puedan disfrutar. Giuseppe, y pues regresemos a esta, no sé, tal vez mes de enero de este 2020. Antes de que, pues bueno, la rutina para todos cambiara. ¿Cómo era un día normal de Giuseppe Gamba? ¿Cómo organizas tu día? ¿Qué es lo que haces? Pues enero en particular estuvo tremendamente maníaco para mi persona, porque justo fue cuando estrenamos Indie. Entonces estuvimos en promo. Este fue un mes súper, súper ajetreado para mí. O sea, estuvimos haciendo promo, estuvimos en Monterrey, y tuve que terminar una película en Seattle. O sea, enero no es un mes como muy normal para mi persona, pero digamos que febrero justo pues me despierto y me voy a caminar. Leí a Tony Robbins que decía que necesitabas tomarte lo que él le llama One Hour of Power, una hora de poder, para estar contigo, que es mi equivalente a la meditación. Me voy, camino, pienso, activo un poco mi cuerpo, y después, nada, regreso a mi casa, desayuno, hago ejercicio, leo, hablo con mis hermanos. O sea, la verdad es que no tengo un horario si no estoy trabajando, como que me gusta tomarme el tiempo para mí. Como tú sabes, la carrera del actor cuando está trabajando, podemos disponer muy poco de nuestros horarios. Entonces, cuando no estoy trabajando, sí me gusta como tener tiempo para mí. O sea, si de repente quiero sentarme y ver el cielo, pues es lo que voy a hacer. O sea, no me gusta tener horarios. Tengo horarios para comer nada más cuando estoy descansando. O sea, no me gusta tener horarios para comer nada más cuando estoy descansando. ¿Qué onda con todo esto? Ahorita tienes novia, no tienes novia, ¿cómo está ese show? Sí, sí tengo novia, la verdad tengo novia, es lo máximo, es un gran ser humano, la admiro muchísimo, y es mi compañera de cuarentena, que es ya todavía más perrón que una novia. Sí, caray, no, 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 está padrísimo, felicidades. Muchas gracias, felicidades a ellas también. Y bueno, en ese sentido, ¿qué onda, Diego? ¿Qué podrías decir que es en lo que Giuseppe se fija al momento, pues, o se fijó, ¿no?, por ejemplo, al momento de conocer a tu compañera de cuarentena? Pues, o sea, tengo, creo que algo que me importa mucho a mí es como la honestidad de los seres humanos y su claridad y su transparencia, ¿no? Creo que vivimos en un mundo en el que todo el mundo quiere ser algo y no es nada, ¿no? Y es muy raro encontrar con gente con la que conectes realmente y con sinceridad y claridad, ¿no? O sea, creo que justo siempre digo que mi superpoder es poder leer a los seres humanos, ¿no? Y de repente cuando hay máscaras, a mí me incomodan mucho, ¿sabes? Porque yo soy como un güey que normalmente la gente dice como, es supermamón, ¿no? ¿Sabes? Y la neta no, o sea, intento ser lo más amable que puedo ser, intento que todo el mundo esté a gusto, como siempre intento. O sea, soy más silencioso porque me tardo tiempo como en averiguar cómo hacer para no... No me gusta que nadie esté incómodo nunca, ¿sabes? Entonces, este, al principio soy silencioso y acciono así, pero siempre soy como muy honesto y muy claro e intento como compartir alegría y paz, ¿sabes? Entonces, soy muy celoso de los seres humanos a los que dejo entrar a mi vida y justo, pues, en una mujer, en una pareja o en una amistad o en un compañero de trabajo, lo primero que me fijo es en su honestidad, en su sinceridad, en la nitidez de su energía, porque, pues, porque he pasado muchos años depurando mi vida y no quiero contaminarla de nada. Y la verdad es que creo que, o sea, físicamente, si es tu pregunta, pues, la sonrisa. O sea, creo que sí, que hay sonrisas que te iluminan el alma, ¿no? Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y, pues, bueno, esta parte también de la compañía nos hace pasar al tercer invitado que tenemos en esta ocasión aquí, que es este vino, ¿no? Que también fomenta mucho esta parte, ¿no? De la convivencia, de la plática, del diálogo. Como platicábamos, ¿no? Detrás de cámaras que eres cervecero. A mí también me gusta mucho la cerveza. Sin embargo, el vino es una bebida diferente. Se presta a que haya un pequeño ritual y que la degustes y que haya como todo un proceso. Sí, es una experiencia, ¿no? O sea, creo que justo más que una bebida es una experiencia. Y hay gente que es tremendamente apasionada al vino. Mi familia es tremendamente apasionada. O sea, te contaba que intentaban hacer vino, ¿no? O sea, hace muchos años tenían viñedos, pero, pues, terminaban por ser más borrachos que empresarios. Y el viñedo quebró. Pero sí, es algo que a mi familia le apasiona mucho el vino. ¿A ti te gusta el vino? La verdad es que me da muchas agruras, pero sí me gusta. O sea, sí me gusta tomarme una copa de vino, pero no es algo que hago en mi día a día. O sea, como que lo guardo para ocasiones como muy especiales, porque me gusta, pero sí la supo. ¿Alguno en especial? ¿Alguno que a lo mejor no te caiga tan pesado? No sé. ¿Qué te gusta? ¿Tinto, blanco? ¿O eres open mind? Y, pues, bueno. Pues, la verdad es que cuando tomo vino, ¿se puede decir de qué marcas? ¿Y así? ¿No? Sí. Se puede decir marcas. Hay un vino que se llama Valero, que es mexicano, que me gusta, ¿no? O sea, no sé si es porque no sé de vinos, pero me gusta. Y la botella está bonita porque es como un Valero y es de México. Yo la verdad es que casi solo consumo productos de mi país. Eso está padrísimo. Y el vino, pues, bueno, creo que estamos igual en ese sentido. Yo creo que el vino no hay que conocerlo. Yo creo que hay que disfrutarlo más que nada, ¿no? Hay que tomárselo. Hay que tomarse un vinito. Es más salud. Entonces, ahorita para verizar aquí la plática. Y nos comentabas, nos comentabas que el vino normalmente... ¿Qué te pareció? Perdón, no te pregunté. Órale. Está chido. Está bueno, ¿no? Está chido. Sí, sí, sí. La verdad es que es uno de nuestros favoritos. Órale. Y me gustaría muchísimo... Nos comentabas así como de... Oye, no, pues, es que lo guardo a lo mejor para alguna ocasión en especial. ¿Alguna anécdota que tengas con vino que recuerdes? No sé, alguna comida, alguna cena, una plática, algo. ¿Con vino? Pues, la verdad es que normalmente cuando tomo no me acuerdo. No, este, tengo un amigo que es chef, que de hecho me da clases de cocina y este, y justo estoy ahorita preparando una película donde mi personaje es un chef. Órale. Entonces, este, él me da clases para eso y como que compramos vino y lo compartimos, ¿no? O sea, no es algo que hagamos siempre en todas las clases porque seríamos inoperantes, pero este, pero sí es una persona que me ha enseñado un poco como de este tema del vino y creo que justo es algo que tengo con ese amigo en particular que hace como un lazo especial entre nosotros. Qué padre, qué padre, qué padre. Y retomando, ¿no?, que lo que te comentaba, que creo que se presta, ¿no?, para una buena plática, para una tarde amena el vino, una buena compañía. Ajá. Supongamos que pudieras tomarte una copa de vino con quien tú quieras. Vivo, muerto, lo conozcas, no lo conozcas. Si pudieras tomarte una copa de vino con alguien, ¿con quién sería? Creo que, o sea, es una pregunta que ocasionalmente respondería a otra cosa, pero en este momento me tomaría una copa de vino con mi mamá. La neta, sí, no la veo desde hace como un año porque estuve trabajando mucho y luego vino lo del COVID y este, y la extraño, pero, pero recio y macizo. La verdad es que es una persona muy importante para mí y este, y no toma, pero se tomaría una copa de vino conmigo porque, pues, porque es mi fantasía, ¿no, mamá? Por favor, güey. Por supuesto. Entonces, sí, ahorita lo haría con, la verdad es que con mi madre, creo que en algún otro momento de mi vida igual y, pues, no sé, con el maestro Toledo, tal vez hubiera sido una persona con la cual me hubiera gustado compartir una copa de vino, este, con Charlie Chaplin me hubiera gustado compartir una copa de vino, este, no sé, con Lionel Messi. Uy, yo me gustaría estar en esa mesa. Oye, Giuseppe, y bueno, pues aquí la verdad es que queremos, pues, conocerte más a fondo, queremos un poquito exprimirte en este espacio que nos, que nos has, que nos has regalado y nos encantaría pasar a una sección que a nosotros nos gusta mucho, que es la de preguntas rápidas. No hay muchos que, 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 que explicar en ese sentido. Un trago, un trago previo a la adhesión. Sí, exactamente. Digo que está, está rápido este, está, no, no voy a ser tan, tan agresivo con estas preguntas. Vámonos. Como, como suele suceder. ¿Estás listo? Sí, dale. ¿Comida favorita? Eh, la comida oaxaqueña, los chapulines. ¿Quién es tu crush? Eh, ¿hoy? Hoy, hoy. Mi damita. Ok, perfecto. ¿Lugar favorito de México, país México? Oaxaca. ¿Lugar favorito de la Ciudad de México? La verdad, las canchas donde juego fútbol usabas. Ok, ok, perfecto. ¿Lugar favorito del mundo? Oaxaca. Oaxaca, bien. Por último. Papel soñado, personaje soñado. Kowalski. Giuseppe, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí y compartir esta, esta copa de vino contigo. La verdad es que la pasamos muy bien. Muchísimas gracias también, pues, por, por, pues, por la apertura, por platicar con nosotros, por convivir aquí con todo el crew que está también detrás de todo este, este proyecto. Hola, crew. No sé, hola, crew. Y no sé, algo que quieras compartir, nuevos proyectos, algo que quieran estar, pues, pendientes, las personas, algo que se venga. Pues nada, no, pronto estrenaré otra película que se llama Instrucciones para Sue, que es una película que me hace inmensamente feliz. Es un, para mí, un proyecto muy importante porque es, pues, una carta de amor hacia uno de mis mejores amigos. Es un, un recuerdo constante para él y para mí de lo importante que es la amistad, ¿no? O sea, yo no, no soy un actor que, que actúe nada más por actuar o por dinero. Me gusta involucrar, este, pues, mi pecho y me entraña en cada uno de los proyectos que hago. Este, Cindy tenía otro mensaje para mí y este justo es, eh, un mensaje para, para uno de mis mejores amigos, que es, este, pues, los amigos siempre vamos a estar ahí y, y este, y nada, es una carta de amor a un amigo y también tomarme el tiempo para cualquier persona que esté viendo esto, cualquier persona que se haya, este, tomado un segundo de su vida para, para ver, eh, mi trabajo, las personas que han intercambiado su tiempo por dinero y ese dinero por un boleto del cine, se los agradezco infinitamente. Actuar es mi sueño, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser y que las personas utilicen su dinero para invertirlo en ver mi cara en una pantalla grande o para ir al teatro o para verme en, en cualquier plataforma o en la tele o en donde sea. De verdad, no tengo palabras suficientes para agradecerles porque lo hago con todo el amor de mi pecho y gracias, gracias por tomarse el tiempo. Amigos de De La Vida a la Vida, yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles si el día de hoy fue prueba de ello. Lo mejor del vino es que se comparte. Nos vemos en el siguiente episodio. Amigo, muchas gracias. Gracias, carnal. Gracias por su tiempo. Gracias a ti. Bye, bye.